Soy mi amor más grande, no es que está en mí No hay quien fuera contra mí, nada que fuera contra el Dios grande Gracias a ti, gracias a todos los que nos van a dar Gracias Señor Escucha Dios, yo no tengo miedo, estás junto a mí En qué mundo tiene, en ti lo que haré No me da, eres mi refugio, yo no te perdí Estudiré